Hola Vigail, ¿cómo estás? ¿Qué? Bueno amigos, una vez más estamos en nuestro canal LIA Adventure Le invitamos a que se suscriban a nuestro canal Bueno, hoy quiero compartirles un platillo muy famoso El ceviche Y para esto vamos a necesitar Yo tengo cuatro tilapias Y ustedes donde se encuentren pueden comprar un kilo y medio de pescado blanco Sale más rico con el pescado fino o blanco Necesitamos apio Cilantro Un habanero Si es que el ceviche no pica, no es ceviche Quión Comino Al gusto Black pepper Y sal Y por supuesto, los ricos limones Primero lo que vamos a hacer es picar el pescado Ahí me gusta sacarlo La parte del medio del negro Porque es Una partecita que no me gusta Pero tampoco Si a ustedes les gusta, ustedes lo hacen Pero no les recomiendo Lo picamos Lo picamos el pescadito en tiritas Luego lo picamos en cuadritos En cuadritos picaditos chicos Y en algunos lugares lo pican Lo cortan El pescado grueso Pero Lo cortamos Pequeños trocitos Como a este tamañito Picar todo el pescado Vamos a picar todo el pescado Una de las cosas que tenemos que hacerlo El que quiere hacer su ceviche Tiene que hacerlo con amor Y con ganas de hacerlo Porque si lo haces por hacer Porque yo quiero hacer un ceviche No, no te va a salir el ceviche Entonces Picamos en tiritas Los pescados Espero que les guste el ceviche Prepárenlo en sus casas No es nada difícil Al final Cuando vean el resultado Van a ver Que lo pueden acompañar Con papa zancochada Con maíz tostado O canchita Maíz de cancha También lo pueden acompañar Con un elote Si les gusta la lechuga Le echan A su plato Una lechuga Vamos a seguir picando El pescado Entonces Seguimos picando El pescado Asegúrense que su cuchillo Esté bien filudo Vamos cortando Dos pescados Así tiene que sonarla La mesita Que suene Tienes que decir Cortamos siempre En cada filete Su cosita Esa negra Seguimos a comprar un pescado entero Con la cabeza Pueden hacer una rica sopa Y si quieren Lo echan estas Para que no lo desperdicien En algunos lugares Venden pescados enteros En otros lugares Ya el filete Acá lo compramos En filete Segúrense que no tenga espinas Por aquí me sonó Una espina Ok Estamos terminando De picar los pescados 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 Estamos terminando Y ya está. Ok, listo. Acabamos de picar el pescado. Ahora vamos a picar el apio. Picamos en tiritas. Y lo picamos bien fino. Ahí me gusta picarlo bien finito el apio. Esto es para que le dé un toque de sabor más. En algunos lugares lo echan el agilomoto. El glutamato. Pero dicen que el glutamato es malo. Hace daño. Por eso no le vamos a echar glutamato a este ceviche. Y yo casi no lo he hecho ya el glutamato. Que le daba un saborcito. Pero encontré que... Añadiendo otros ingredientes se evita el glutamato. Y les sale más rico. Como les dije, les pueden acompañar con... Vamos a picar el quión. O el ginger. Como ustedes lo conozcan. Para que le dé un extra de sabor al ginger. Como les digo, ya no uso glutamato. Si no uso otros ingredientes más naturales. Para que le dé un saborcito diferente al ceviche. Quizás vean que yo preparo diferente mi ceviche. Pero... Que en los restaurantes. Pero... Todavía yo sigo con la forma antigua de hacer los ceviches. Ponemos todo esto aquí. Y picamos en rodajas grandes. Para que cuando esté en su plato lo puedan mirar y no se lo coman. Esto no es para comer. Simplemente es para darle un sabor al ceviche. Porque si se lo comen. Es un saborcito que no les va a gustar. Añadimos todo ahí. Y le damos vuelta. Para que el sabor se pegue. Nuestro siguiente paso. Vamos a echar el limón. Depende de los limones. Si hay limones que están bien jugositos. Pues... Vamos a echar cuatro limones grandes. Jugosos. Si son pequeños lo pueden echar cinco o seis. Empezamos con los limones. A picar los limones. Este instrumento ayuda. Muy bueno. Un exprimidor de limones ayuda. Mucho, mucho, mucho. Mucho. Abbie, dile a mami que pique la cebolla. La cebolla lo pican en slices bien finitos. Yo les voy a enseñar a picar a... Como la cebolla tiene que estar al final. Y ya está picado. Mas ya lo creo. La espátula pasa. La espátula pasa. Y ya está picado. Vamos a prepar Y ya está picado. Hay listos ch terroristos. Y ya está picado. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahora vamos a moverlo. Vamos a mover el limón. Vamos a picar el cilantro. Vamos a añadir también la cebolla. Y luego picamos el cilantro. Tenemos nuestro habanero. Este debe de picar bien rico. Vamos a echarlo solamente, este poquito, la mitad. Vamos a echarlo. Porque este bien pica rico. Vamos a echarlo. Puede ser media cucharadita de té. Vamos a echarlo. Vamos a echarlo. Echamos la sal, al gusto también, pero una cucharada de sal. Vamos a echarlo. Vamos a echarlo. Ahora vamos a removerlo todo junto a mezclar todos los ingredientes para el rico cevichito. Si les gusta con bastante pimienta, le echan bastante pimienta. Vamos a echarlo. La cebolla tienen que picarlo así, de esta manera. Bien finita. Ok, bien finita. No le echen agua. No le vayan a echar agua a su ceviche para que aumente el jugo de limón. No, 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 no. No le vayan a echar su agua. Me parece que le falta un poco más de limón y le voy a echar otro limoncito. Al final son cinco limones. Vamos a removerlo ahora. Vamos a probar. Vamos a echarle un poquito más de sal. Les dije que si no pica, no era ceviche. Vamos a echarle el... El ají completo. Le voy a echar un poco más de comino. Y su pimientito. Ok, ahora vamos a ver todos los ingredientes de nuevo. Y ya está oliendo rico este ajícito. Como les dije, le pueden acompañar con su... Elote con su papa zancochada, canchita. O también pueden usar tostadas. Algunos lugares comen su ceviche con tostadas. Para una botanita, como lo llaman. Y ya estamos terminando el rico ceviche. Vamos a darle otra probadita. Y ya está listo. Y simple. simple un plato de ceviche les cuesta 14 dólares 13 dólares depende donde lo como y como lo quieran quieren con marisco cuesta más de pescado 12 13 dólares cuánto me costó la tilapia 16 dólares 5 limones por menos de 25 dólares se pueden preparar este platillo y come toda su familia y le va a sobrar para mañana al día siguiente porque a mí me va a sobrar para el día siguiente también de aquí bueno amigos espero que les haya gustado este ceviche y le invito a que se suscriban a nuestro canal muchas gracias que dios los bendiga y hasta la próxima en el siguiente vídeo les muestro el plato terminado servido porque está cocinando la papa está cocinando el elote y vamos a ver hasta luego avi despídete bye y y Ha, ha, ha.